Las siete maravillas del mundo A un grupo de escolares estadounidenses se les pidió que enumeraran lo que creían que eran en su presente las siete maravillas del mundo. Aunque hubo algunos desacuerdos, las siguientes recibieron la mayoría de los votos. Las pirámides de Egipto, el Taj Mahal, el Gran Cañón, el Canal de Panamá, el Empire State, la Basílica de San Pedro y la Gran Muralla China. Mientras reunía los votos, la maestra notó que un estudiante aún no había terminado su trabajo. Entonces le preguntó a la niña si estaba teniendo problemas con su lista. La niña respondió, sí, un poco, no puedo decidirme porque hay muchas opciones. La maestra dijo, bueno, dinos lo que tienes y quizás podamos ayudarte. La niña dudó y luego leyó, creo que las siete maravillas del mundo son Poder ver, escuchar, tocar, probar, sentir, reír y amar. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Las cosas que pasamos por alto por ser simples y ordinarias, dándolas por sentado, son realmente maravillosas. Un importante recordatorio, las cosas más preciosas de la vida no pueden ser construidas a mano o compradas por el hombre. ¡Gracias! ¡Gracias!